La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Continuando con el tema de la alimentación complementaria de los bebés de los 6 meses al año, es importante recordar siempre ofrecer variedad de alimentos. Si en la familia no hay antecedentes de alergias alimentarias, ni tampoco el bebé tuvo problemas de alergias alimentarias, puede comer prácticamente de todo. A partir de los 6 meses, a excepción de algunos alimentos. Como por ejemplo la leche de vaca entera, por la densidad de las proteínas y su difícil digestión. La miel de abeja, por el riesgo de botulismo. Los frutos secos, por el riesgo de ahogamiento. Mariscos, espinacas y remolacha. Y por último evitar el consumo de sal y azúcar. Es muy importante que los bebés reconozcan y perciban el sabor natural de los alimentos. No recomiendo remolacha ni espinaca antes del año por la cantidad de nitratos que contienen. Al ingresar al cuerpo de bebé, se transforman en nitritos. Los nitritos en sangre oxidan el hierro de la hemoglobina, produciendo meta-hemoglobina. Algunos consejos valiosos son, siempre compartan en familia con el bebé y disfruten los tiempos de comida al mismo tiempo, en un ambiente de calma. Recuerden, los bebés se deben de ir adaptando poco a poco al menú familiar. Lo ideal es que en la familia todos coman lo mismo y no se preparen comidas por aparte. El celular no es parte de la familia, por tanto no tiene lugar en la mesa. Es importante evitar papillas y colados. Si su bebé ya los probó, puede comenzar poco a poco a hacer la transición a sólidos, pisando con un tenedor los alimentos y ofreciéndolos. Si no ha iniciado la alimentación complementaria, el método Baby Lead Weaning es una excelente opción para comenzar, recordando la versión mejorada Blizz que les expliqué anteriormente. Acompañen los alimentos con agua para fomentar el consumo de este líquido tan valioso y tan importante. Disfruten mucho al lado de su bebé. En conclusión, recordemos que en esta etapa la comida es utilizada en gran parte a modo de exploración, diversión e incluso autoconocimiento. Así que si su bebé prefiere el pecho o el biberón en lugar de la comida, no pasa nada. Espero toda esta información les sea de gran utilidad. Nos vemos pronto en la sección de nutrición infantil. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. ¡Gracias por ver el video!